Heraldo Televisión. Mira, ya ahorita se me va el enojo, porque si no, te va a tocar a... ¡No! Pero, Armando Quintero, yo te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Armando se reeligió, va a ser alcalde de Iztacalco y además nos conocemos hace muchos años y te agradezco que aceptaras esta invitación. La verdad es que te decía yo en el corte que sí me parece una falta de respeto. Se invitó a todos, se convocó a todos. Unos desde un principio dijeron que no y los otros se fueron bajando. Todavía ahorita me cancelaron en la mañana. ¡Qué pena con tus correligionarios, Armando! No sé si puedas decir algo en su defensa. Una disculpa, solo ofrecer una disculpa, pero aquí estoy yo. Digo, yo sé que hay personas más importantes que una, hay lugares más importantes que este, pero creo que todos nos merecemos respeto. No, no, una disculpa. Porque además... Una disculpa, sinceramente. Ellos pidieron la invitación. Ellos pidieron venir. Cuando yo ya había dicho al aire que les iba a correr la invitación, por supuesto, el día que vinieron los de la oposición, dije, por supuesto que estaremos poniéndonos en contacto e invitando. Pero bueno. Ya estoy yo. Qué bueno, me da gusto. Te conozco hace muchos años. Y un placer de estar contigo como siempre. Gracias, Armando. Te agradezco mucho. Pues yo te diría un primer apunte. No hemos hablado del día de la elección. Yo creo que la gran sorpresa en esta elección, la más grande de la historia, pues fue la Ciudad de México. Sí, aunque quiero recordar, Adela, que también cuando justamente se eligió al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno, recordarás que fue con elección presidencial de Fox y el competidor fue Santiago Krill. En ese momento también la ciudad quedó con un nivel de votación muy cerrado. No como ahorita. No como ahorita, pero muy cercano, muy cercano. El PAN en aquella ocasión sacó seis delegaciones, el PAN solo. Ahora acordémonos que viene una coalición de, ya no se sabe si de ideologías, de intereses o de evaluación. Pues de un frente opositor, ¿no? De un frente opositor que es legítimo. Es legítimo. Y entonces hay, sin lugar a dudas, una circunstancia que, pues, coloca a Morena en un momento en el que, pues, vamos a tener que reflexionar con serenidad, con inteligencia, con autocrítica, y saber una cosa, que es lo que yo sé, conozco la ciudad muy bien. Lo sé, lo sé. Me tocó ganar la ciudad en el 97 con el ingeniero Cárdenas, fui coordinador del Congreso de la Asamblea Legislativa, he sido gobernante de Instacalco dos veces, fui secretario de Transporte, conozco la ciudad bien, políticamente hablando, y yo ubico que hay un voto de castigo, y los votos de castigo son fugaces, se recomponen con buen gobierno, y yo estoy cierto que va a haber buen gobierno de la doctora Sheinbaum en los tres años por venir. Que lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Y se conjuga en una serie amplia, porque alguien quiere reducir cuál es el error, o que si la línea 12, o sea, querer encontrar un elemento que explique la votación de este fin de semana pasado, es reducir al máximo el análisis. Hay un conjunto de factores que tendrán que desmenuzarse, en este caso por Morena, que gobernábamos la mayoría de las alcaldías, 11 para ser exactos. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, encontrar la solución a esos temas, la rectificación de errores eventuales que nos permitan, yo defino que la ciudad es esencialmente de izquierda. Bueno, es el bastión. No veo que sea un hecho. El corazón de la izquierda. Es el corazón de la izquierda. ¿Cuál edad, Armando? Pues, lo que estaba diciendo, un conjunto de factores. Primero, colocar. Los votos uninominales son muy mayoritariamente, pese a todo, o sea, un millón ochocientos mil votos para Morena, un millón para la oposición, o sea, casi el doble. Entonces, claro, en términos de distritos no se refleja así, pero en términos de votos, ahí están los votos. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Es como Hillary Clinton, pues, ganó el voto popular y perdió la representación indirecta. Aquí en la ciudad, el voto mayoritario de los habitantes de la Ciudad de México es para Morena, muy contundentemente. Vamos a preservar la mayoría del Congreso local y vamos a tener ocho alcaldías, o nueve, no recuerdo, que con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha gobernado esencialmente bien. Y creo que con la experiencia de ahora tendrá que afinarse y gobernarse mejor. Y estoy cierto que en la ruta del 24 la ciudad volverá a expresar sentimientos democráticos, libertarios, de izquierda, que yo creo que es donde encontramos vaivenes que explican lo que pasó ahora. ¿Crees que hubo mala selección de perfiles? Porque eso es algo que dentro de Morena habían dicho, ¿no? Bueno, ahí el tema es los perfiles, las campañas, el contexto general del país, el contexto de la ciudad, los gobiernos, donde gobiernas, que pierdes, pues tiene que ver con cómo gobernaste, ¿no? O sea, yo era alcalde y fui reelecto y de cuatro cargos a elegir en mi alcaldía ganamos los cuatro, holgadamente. Entonces, insisto, todos estos elementos hay que desmenuzarlos en Morena, con calma, pero con claridad, sin titubeos, sin mediocridad en el análisis, sino también haciéndonos cargo que necesitamos ser autocríticos. Si no somos autocríticos, no vas a explicar Todavía hoy en la mañanera, por quinto día consecutivo, diciendo que la mala prensa, los sensacionalistas, los periodistas. También hay de eso. Ah, y Armando. También hay de eso, pero no solo. Yo creo que hubo una desgracia en el metro. O sea, nada más faltaba que no la reportáramos. Yo soy una gente muy educada, alcalde de Xochimilco, se reelige José Carlos Acosta. Gracias, Adela. No, gracias por venir. La verdad es que, pues lo tengo que decir, sí me saca mucho de onda, ¿no? Porque se les corrió la invitación a todos. Un día dijeron que sí, un día dijeron que no, otro que sí, otro que no. Pero bueno, finalmente llegaste. Bienvenido, José Carlos. Aquí estamos por el tránsito un poco de tardanza. Sí, sí, entiendo la tardanza. No entiendo lo demás, la verdad, José Carlos. Ahora sí que ya les tocó, ¿no? A los dos. Pero bueno, están aquí Armando, José Carlos, se conocen bien, se reeligen. Somos hermanos. Hermanos. Así es. Hermanos de corazón. Claro. Esa es la camisa de Morena, ¿verdad? Pues esta es una guayabera. Sí, pero ¿no es la que traía también Mario Delgado en algún momento? No, a lo mejor... Es que la vi muy parecida. A lo mejor coincidieron los regalos de Yucatán. A lo mejor, pero creo, creo, no me hagan mucho caso que la de él decía Morena. Voy a ser chayotera y esto te va a costar un camión de flores, compadre. Por supuesto. Ahora sí griten todos, chayotera, chayotera. Flores de Xochimilco, pues no tiene mucho chiste. Sí, ¿verdad? Te manda dos. Entonces tú también, compadre. Exacto. Pero plantas, pero jacarandas, todo, hermanito, todo. Bueno, a ver, José Carlos, ¿tú cómo viste la jornada electoral y el resultado de lo que ocurrió en la Ciudad de México? Unos primeros apuntes. Un proceso complejo de una buena participación en el que sin duda no podemos alertar de lo que iba a suceder. Cada partido, eso es lo rico de la política y de la democracia, trabaja sus estrategias, trabaja sus formas. Mientras sean siempre a la luz y a la claridad de lo que todo mundo esperamos, un principio democrático que siga avanzando en nuestro país y en la ciudad, pues es bueno. No advertimos que, en mi caso, en Xochimilco, fuera una contienda tan cerrada, escasos 1.800 votos. Votos. Es la diferencia. Sin embargo, como decía hermano, en Xochimilco se ganan las dos diputaciones locales, la federal y la alcaldía. O sea, tampoco es algo nuevo, diferente o una gran sorpresa, porque el territorio en Xochimilco desde hace más de 20 años ha dado un voto a la izquierda. Hemos mantenido una forma muy importante donde seguimos siendo... Pero mira qué honesto. Ahora quiero tres camiones. Por lo menos dice, no lo habíamos advertido. ¿Fue sorpresivo lo que ocurrió en la Ciudad de México para ustedes? En algunas partes sí, sí fue sorpresivo, porque también quiero decirte que los recursos económicos en directo, como hacía muchos años, no se veía y lo utilizaba el PRI, el PAN ya lo perfeccionó muy bien. El PAN ya lo aterrizó también. Hubo compra de voto. Está documentado. Nosotros lo tenemos ya denunciado. Hubo una forma en la que las encuestas, que los medios son los mejores expertos en el manejo de las encuestas, no lo advirtieron de esa manera, en general el panorama en la ciudad. Es algo que se operó muy sigilosamente, que se operó en círculos muy cerrados, y que el asunto es de varias encuestas, que desde luego nosotros las íbamos siguiendo, no reflejó, pero en lo absoluto, un ápice de muchas de estas cosas. ¿Coincide? Bueno, yo obviamente hice mi encuesta local, no tenía ni interés ni condiciones económicas para hacer encuestas de la ciudad. Sí, sí, claro. Y yo desde un principio sabía que tenía buenas condiciones localmente, pero lo que yo leí de encuestas, y créeme que soy muy atento a eso, por lo menos 10 encuestas distintas, pues ninguna arrojaba. Había algunas que sí. Pero te decían de dos, máximo tres alcaldías, por una división del tamaño como fue, ninguna. Alguien te decía, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coyoacán. Pero evidentemente, pues, Cuauhtémoc, Tlalpan, no. Por lo que se entiende que son... Que sin lugar a dudas tiene que ver con otra explicación. ¿Qué pasó en Cuauhtémoc? Pues yo estoy cierto que en Cuauhtémoc operaron las fuerzas internas de la alcaldía en contra de nuestra candidata. No tengo la menor duda. Ya, ya. La línea 12, el accidente, ¿pasó factura? ¿Creen? No. El caso más concreto es la alcaldía de Tláhuac. Tláhuac... Tláhuac, 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 Tlalapa, Xochimilco, que son las más cercanas, no tuvieron ese efecto y no es un efecto tanto de castigo. Son otros factores, son otras zonas a las que se ve muy determinadamente el sentido de la elección. Y como decía Armando, efectivamente advertíamos que Coajimalpa y Benito Juárez eran complejas para poder ganar y que se advertían tres alcaldías más en una competencia muy cerrada. Ya. Pero la determinación final que da el electorado pues también es un tema que tenemos que revisar muy cuidadosamente. Pues es lo que yo creo, ¿no? Tiene que haber autocrítica y una reflexión y una discusión seria, ¿no? Muy seria. Este es el corazón de Morena. Tiene que revisarse el método de selección de candidatos, tiene que revisarse las candidaturas, tiene que revisarse los gobiernos, tiene que construirse... Morena es un partido joven también, Adela. Lo sé, lo sé. Entonces, en este momento no tenemos todavía como un... No un manual, porque sería a lo mejor muy reduccionista, pero sí un esquema, unos lineamientos globales que den una identidad sólida como proyecto Morena. ¿Cómo gobernar bien? O sea, por decirte, yo en Iztacalco, mi discurso fue este. Yo tengo la filosofía de bien común y de hacer el bien sin mirar a quien. Ese fue mi discurso. Tuve casi 400 asambleas, 60 días. Siete asambleas diarias. Entonces... Por eso estás tan delgado. Alguien me dijo... Ya estás muy delgado. Alguien me dijo, oye, es que eso del bien común es panista. ¿Por qué va a ser panista si eso viene de San Agustín? O sea, el bien común es abrazar al conjunto de la sociedad. Y tú, cuando eres gobierno, ya no eres un partido. Sí, claro. Entonces, tienes que abrazar al conjunto de la sociedad. Y cuando digo, hace el bien sin mirar a quien, es que todos aportamos presupuesto. Yo le preguntaba a la gente, ¿quién no paga impuestos? Quienes trabajamos en gobiernos nos quitan impuestos sobre la renta. Quien trabaja en iniciativas privadas le quitan impuestos sobre la renta. Y toda la masa que trabaja por su cuenta, cuando compra o consume, paga el IVA. Entonces, de ahí se construye el presupuesto federal, estatal y local. Sí, sí, sí. Bueno, y no te preguntan de qué partido eres, qué religión, no pesas ni qué preferencias tienes. Se lo cobran. Se cobran y ya. Entonces, cuando eres gobierno, estás obligado a devolver bienes y servicios al conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, ese es mi discurso. Se ha empeñado en la polarización y lo que estamos viendo ahora es un país y una ciudad dolorosamente dividida, ¿no? No, no creo que haya un país dividido. El país, decía acertadamente Armando, Morena es un partido joven que es su primera elección donde gana 11 gobernaturas, donde sigue con mayoría simple en el Congreso, en donde gana en 10 estados los congresos locales, en donde más de la mitad de los cargos de elección popular que se disputaron los obtiene Morena, casi un 70%, en donde lo que se ve como un retroceso es la ciudad, pero no el país. El país tiene otra óptica. O sea, cuatro estados en donde en dos gana el pan. Sí, eso me queda claro, pero está muy polarizado, ¿no? Y hay sentimientos encontrados y sentimientos exacerbados también. Y eso me parece que nadie podemos estar a gusto con eso y sentirnos cómodos. Pero no se puede enderezar como que la polarización viene de Morena o de la presidencia de la República. Mira, el encono en el que muchísima gente ha tratado al licenciado López Obrador como opositor primero y luego como gobernante, no es menor, es un tema grande, que representa intereses muy grandes, muy poderosos. Están muy claros cuáles son esos intereses. Entonces... Que ayer se reunió con estos intereses el presidente. Con buena parte, la mayoría de esos intereses. Sí, sí. Y ese es un buen mensaje. Es un buen mensaje. ¿Así? Que se puedan reunir, que puedan convenir otra vez. Que puedan acordar. Que puedan acordar. Eso es lo que ayer, yo lo que veo es que, ¿qué sucedió? Ayer el presidente convino a lo que él dijo y lo que dijeron los señores empresarios que fueron, y ya sabemos los que fueron. Sí, 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 aquí lo reportamos. Informan lo mismo. Entonces, es una buena noticia para México. Si tú te haces cargo de que el Fondo Monetario Internacional y los evaluadores de la economía internacionales dicen que México va a crecer al 5% en este año, es decir, que va a tener un repunte económico muy fuerte en el segundo semestre de 2021, que vamos casi de salida de la pandemia, vamos a tener condiciones nacionales, y yo confío también estatales, para entrar a 2022 en condiciones muy distintas. Y yo por eso digo y confío, porque conozco muy bien la ciudad. Este voto, insisto, es un voto de castigo, así lo leo yo. Pues es que hay que... Pero el voto de castigo, Adela, siempre es volátil. Dura poco. Sí, claro. Entonces, con buen gobierno, con decisiones políticas acertadas, en diversos ámbitos, creo que nosotros tenemos que afinar el tema, el discurso de la clase media trabajadora, que una parte se nos corrió hoy a la oposición, hay que decirlo. Tenemos que afinar, recuperar plenamente, poner en vigencia pleno, a ver, si alguien ha defendido todos los derechos, para todas las mujeres es la izquierda, somos nosotros. Por eso, pues sí. Entonces, no podemos titular ahí. La ciudad progresista, santuario de las diferencias, de la inclusión. Por supuesto. Ajá, que en materia de mujeres, de todos los derechos para todas las mujeres, aquí la ciudad y Morena, tiene que ser la vanguardia, sin lugar a dudas. ¿Qué vas a hacer con esa agenda tú, Armando? Y ahora me dices tú, que a mí me interesa mucho. Bueno, yo ya le había avanzado, yo venía diciendo que Iztacalco es la alcaldía más feminista de la ciudad, aunque yo sea hombre. ¿Por qué? Porque tengo... Hay muchos hombres feministas que han acompañado la causa. Desde que yo entré, formé un equipo de abogadas, 10 abogadas y 3 psicólogas, para defender a las mujeres. Se llama Defensoría de la Mujer de Iztacalco. Pusimos dos casas de atención exclusiva para las mujeres. Inauguré, antes de salir de la campaña, una clínica solo para mujeres, con mastografía y ultrasonido y atención médica de primer contacto. Un ultrasonido, un aparato para la evaluación, un mastógrafo de última generación, que normalmente te tardan 60 días en darte resultado. Nosotros en esta clínica de Iztacalco, a los 10 minutos te voy a dar tu resultado. Y ahora vamos a trabajar... En clínicas privadas. Vamos a trabajar, sí. Vamos a trabajar para construir un albergue familiar que proteja mujeres, niños y que haga que los hombres que son señalados como acosadores... Agresores, sí. ...sean obligados a ir a estos lugares a atención psicológica. Ya. ¿No? Entre otras cosas. O sea, es un paquete, yo digo, todos los derechos para todas las mujeres. Como debe ser. Tengo un par de minutos, José Carlos, con esta agenda. Sí, desde luego, en Xochimilco, el 14 de febrero, inauguramos un espacio de atención psicológica que puede ser vía virtual o presencial en diferentes ámbitos del área para la atención también a mujeres y con la atención post-COVID. Es un tema de primer índole. Pues es que con el... Durante la pandemia, las agresiones a mujeres aumentaron... Se disparó. Se disparó. Efectivamente. Y en este mes se estará aperturando una clínica, así como la plantea Armando. Porque a veces nos pasamos esta información con mastógrafos y con atención inmediata para las mujeres. La vinculación con el gobierno de la ciudad es primordial, con la secretaria de la mujer. y se ha venido abatiendo también un alto índice que Xochimilco desafortunadamente ha tenido con el tema de violencia hacia la mujer. Es un tema transversal en el que vamos a impulsar muy fuerte políticas públicas. Espero que nos compartan todo esto, ¿no? En el futuro. Tengo un minutito nada más, Armando. ¿Han hablado con la jefa de gobierno? ¿La han visto? ¿Han intercambiado puntos de vista? Todavía no. Esperamos hacerlo pronto. ¿Tendrán que hacerlo? Sí, próximos días. Los alcaldes, los virtuales alcaldes de la ciudad de la oposición me dijeron que ellos van a trabajar pues en conjunto, ¿no? Y muy juntos supongo que ustedes tendrán que hacer lo mismo, ¿no? Sí, sí. Y nosotros, mira, otra vez, subrayo rapidísimamente. Vamos a tener que hacer revisión seria, a fondo y autocrítica. pero al mismo tiempo nosotros sabemos que tenemos la mayoría de votos unidominales a favor de Morena, que vamos a tener mayoría del Congreso y que en términos de votos persona a persona Morena sigue siendo la mayoría en la ciudad. Y por tanto no nos vamos a colgar de los brazos. no nos vamos a llorar. Nos vamos a ir para adelante y lo más seguro es que si al fin de semana salgamos los morenistas a sacar la casta, a sacar el pecho, a poner el corazón y poner... Adela, yo digo una cosa. Tengo 10 segundos. Conocen más y mejor la ciudad somos nosotros. Como la conocemos más y mejor vamos a volver a ganar la ciudad. Gracias Armando. José Carlos, te doy mi dirección. Claro que sí, Adela. Te doy mi dirección. Y mándenle mis saludos sobre todo a Chigui y a Clara Brugada. Finísimas personas. Gracias Armando. Muchas gracias. Gracias Adela. Carlos, yo regreso luego de una pausa. Rocío Bantel se está con nosotros en el estudio.